Estoy con Jorge Almirón. Bueno, partido inolvidable, decían Diego y Rodolfo. Es rarísimo, cada vez tiene menos. ¿Por qué? Muy cambiante, raro, las lesiones también, fue un hombre menos mucho tiempo. Los cambios fueron productivos, la verdad que tengo que reconocer que Pizano, que sí, bueno, determinante en el partido. Y bueno, un empate al final, lo definimos con dos goles más, muy rápido. Fue raro todo, pero bueno, muy contento porque el equipo no bajó los brazos y lo quiso ganar. Y es una inyección anímica importante este triunfo. Reaño le dio la razón con goles de ponerlo de titular. Sí, bueno, se hizo el gol, se trabajó mucho para el equipo, pero bueno, determinantes fueron Pizini, Pizano, Pizano, es un crack. ¿Fue Pizano un crack? Sí, horrible, cambió partida. ¿Se ganó la titularidad con River? Sí, sí, sí. ¿Y la última? ¿Fue el mejor partido de Independiente? No, 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 porque el primer tiempo no nos jugamos bien y teníamos más partidos. Teníamos facilidad para jugar de un lado, por los costados teníamos gente libre, pero no marcamos la diferencia. Creo que lo emparejamos nosotros porque no nos jugamos bien el primer tiempo. Gracias. Chao.